Hola, soy Anaí Negrete y en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo transformar una clase presencial a una clase en línea. Estos son los temas que vamos a abordar. Primero, nuestro objetivo es decir de qué trata este video. Después hablaremos de tres estrategias que te permitirán trasladar tus clases presenciales a clases en línea. Cabe mencionar que no tienes que usar las tres herramientas, más bien es seleccionar la que mejor te acomode. Y finalmente veremos dónde puedes resolver dudas acerca del uso de la plataforma y herramientas tecnológicas mencionadas en este video. ¿De qué trata este video? Este video, como mencioné, es un recurso en donde te presentamos tres estrategias a utilizar para trasladar lo que enseñas en tus clases presenciales a una modalidad en línea. La idea es aprovechar los recursos que tenemos disponibles como miembros de la comunidad Ibero, entre ellas nuestra plataforma Brightspace. Nuestra primera estrategia es proporcionar un máximo de dos recursos semanales en la plataforma y solicitar a los estudiantes que suban una tarea. ¿Cuándo puedes usar esta estrategia? Si estás poco familiarizado con la plataforma, es la estrategia ideal porque te permite construir fácilmente una actividad de aprendizaje para tus estudiantes. ¿Qué pasos tienes que seguir? En realidad es sencillo. Solamente tienes que abrir un módulo en la plataforma y colocar las instrucciones en la descripción del mismo. Es importante que las instrucciones sean breves, claras, informativas, que las redactes por pasos y que estén numeradas. Es decir, paso 1 lee este artículo, paso 2 elabora una presentación de PowerPoint, paso 3 súbela a la plataforma en esta carpeta. El siguiente paso es colocar tus recursos de consulta en la plataforma. Estos recursos pueden ser lecturas breves o videos de fácil comprensión, pero de contenido significativo y por supuesto que vengan de fuentes confiables. Finalmente hay que abrir un espacio de entrega de tareas en Brightspace. Crear el espacio de entrega es muy sencillo, además de que es fácil de utilizar para el estudiante, ya que funciona como cuando adjuntamos un archivo al enviar un correo electrónico. Nuestra segunda estrategia es grabar una videoclase y solicitar a los estudiantes una tarea. ¿Cuándo usar esta estrategia? Bueno, si tú tenías pensado utilizar una presentación de PowerPoint o Prezi, ya tenías lista para tu clase presencial, puedes aprovecharla para grabar una clase breve de máximo 15 minutos y con base en ella solicitar a los estudiantes una tarea en la plataforma. ¿Cómo la hacemos o cuáles son los pasos a seguir? Primero, grabar tu clase. Para grabar la clase existen varias herramientas que puedes utilizar. Una particularmente fácil es Screencast-O-Matic. De hecho, yo la estoy utilizando ahora mismo y créeme, es muy sencillo utilizarla. Posteriormente hay que compartir la clase en la plataforma. Existen diversos espacios donde la puedes compartir, pero nosotros te recomendamos que la compartas en el módulo destinado al tema que explicarás en la videoclase. Finalmente, hay que abrir un espacio de entrega de tareas en la plataforma. Igual que en la estrategia anterior, abrir el espacio es muy sencillo tanto para el profesor como para el estudiante. Nuestra estrategia final es realizar una videoconferencia. ¿Cuándo puedes usar esta estrategia? Si tú crees que hay un tema muy complicado que solo puedes explicar tú como profesor, puedes utilizar una clase en vivo. Además, si te preocupa la interacción entre los estudiantes y poder darles retroalimentación en vivo, es la estrategia ideal. ¿Qué herramienta puedes usar? La recomendación oficial o institucional es que uses Microsoft Teams, pero si tú usas otras herramientas o conoces otras como Zoom o Skype, puedes utilizarlas. ¿Qué consideraciones hay que tener para realizar la videoconferencia para que quede de buena calidad? Primero hay que mostrar los objetivos y los temas que vas a abordar. Posteriormente hay que explicar el tema de forma breve, informativa y con ejemplos de la vida cotidiana para que los estudiantes aprendan más fácilmente y sea significativo el conocimiento que les estás dando. Es importante elaborar el material didáctico o utilizar el que ya tienes, tal como en la estrategia anterior si tú tenías para tu clase ya una presentación la puedes reutilizar. Y finalmente incluir un espacio de dudas al terminar la videoconferencia para que tengas esa dinámica, esa interacción entre los estudiantes. Para concluir, si tienes dudas sobre cómo realizar los procedimientos que mencionamos en este video o acerca del uso de las herramientas que mencionamos, la DMED cuenta con un compendio de apoyos y tutoriales que puedes consultar para ello, puedes revisar esta liga que está en azul en la sección de tutoriales Brightspace. Espero que este video haya sido de utilidad, te agradezco mucho. Gracias.